¿Va bien? Sí, va bien. Muy buenas, chavales. Bienvenidos de nuevo a mi canal y bienvenidos de nuevo a otro vídeo de The Forbidden Art. Creo que es el último, ¿vale? Creo que es el último vídeo. Os voy a enseñar por qué motivo. Por este motivo, ¿vale? Ahora mismo estamos en el desierto de Marzule y pone luego templo de espíritu 0 de 10. O hay templo de espíritu o un boss final o no lo sé, no lo sé, ¿vale? Pero creo que sí. Podríamos coger, hemos pasado por aquí, podríamos coger un oracle que hubiera por aquí, si hubiera alguno. Ya sabéis que esta parte quizás va un poco mal por el GPU, que el juego parece que no está muy bien renderizado. Efectivamente, ya ha habido saltos de, ya ha habido saltos. Pero luego cuando nos metemos en el plataformero 2D, el juego va bien, ¿vale? Así que bueno, es cuestión de, es cuestión de la propia remetalización del juego. De hecho, estoy yo pensando también incluso en cambiar la gráfica y saltar de cambiar de GeForce a ATI, ¿vale? Como antiguamente. Yo he tenido, he trabajado con las dos, con las dos no me han dado problemas, pero últimamente que he trabajado más con GeForce, pues la verdad que no me está molando nada, que no me está molando nada, la verdad. Es la cantidad de problemas que estamos teniendo. El primer oro cogido, ¿vale? Va mal, va últimamente el rendimiento de la GeForce, últimamente no va muy bien, ¿vale? Así que bueno, estoy ahí planteándome si hacer un cambio de GeForce a ATI, porque el ordenador que tengo no es para que de este tipo de problemas. Con un i7, 8500K y demás, ya os digo yo, que no es lógico que dé este tipo de problema de GPU. Mira, podemos saltar directamente. A ver, aquí hay algo. Nope. Puedo subir ahí. Esto está ahí para tocarme la moral, ¿no? Vale, pues hay que bajar parece desde arriba. Sí, vale. Se baja desde arriba y esto. ¿Me puedo quemar? No, no me puedo quemar. Soy Fénix, ¿cómo voy a quemar? Vale, y tiene que haber por aquí otro oro. Vale, ¿Guaridad? ¿Guaridad del hidromago? Aquí ya hemos estado, loco. Pues tiene que haber un oro perdido en algún lugar. ¿Te gustaría comenzar el desafío? No, tío, no me gustaría, loco. Vale, nos queda un oro por ahí pendiente, que nos da un poco igual. Vamos a mirarlo, que ya lo acabamos de ver. Jejeje. Headloader. Vale, vámonos a la siguiente región. Vale, espero que no vaya muy mal lo que es el movimiento de cámara, que el movimiento de cámara se hace bastante malo con la renderización del juego. Ya que lo estoy jugando en PC y bueno, será por la gráfica también quizás, ¿eh? No lo sé. Vamos a ver. What? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, loco? ¿Qué es esto, primo? Mi nombre es Apai. ¿Quieres tomar un trago con Apai? ¿Qué le diría? La botella está vacía, chicos. ¿Ahora cómo no tomaramos el trago? He notado que tiene la espalda del sol, Apai solía ser un buen cazador de tesoros y puede que sepa una o dos cosas acerca de esas dagas. Las dagas pueden ser mucho más de lo que parecen, quizás podemos hacer un trato. Voy a buscar a Apai una botella de whisky y luego Apai estará dispuesto a hablar más. Apuesto que los puestos de vendedores deben de tener una botella o dos. No lo sé. Ah, bueno. Mira, ahí hay un puesto de vendedor. ¿Cómo cojo ese oro? Mira, aquí hay una. Oh, shit. ¿Cómo llego? Uy, ¿cómo llego? What the fuck? ¿No llega? What the fuck? Vaya puto troll, tío. No llega. Venga, vale. Me voy a imaginar que aquí sí llega. Vaya shit. Venga, voy a ver qué cojones me da este hombre. Venga, dime algo de la fucking daga. ¿Hueles a esos whisky de toda la tierra? Un hombre feliz. Muy bien, venga. Oh, shit. También tiene algo para ti. Sí, solía tener un tesoro brillante, pero ahora está oxidado y luce tan viejo como Yopai. Recibiste una llave oxidada. Debería llevar la llave oxidada al aeromago. La tomé prestada de él después de todo. Probablemente al estar feliz de tener la vuelta, incluso te podrás recompensar. La morida del aeromago está atrás. Venga, vale. La voy a llevar atrás. La voy a llevar atrás. Hay muchas pérdidas de fotogramas. ¡Loco! Con la shit. Ah, el aeromago. Paso de ir para atrás. Paso de ir para atrás, loco. Ahí se queda eso. Vámonos para adelante. Vamos a terminar el juego. Que no me gusta traer un juego que va tan mal al canal. Así que... Vamos a... Vamos a hacer ya la misión. Vamos a hacer ya el final. Sin duda estas arenas de desierto envuelven al cabo de criaturas. No lo daría aquí en más de una semana. Vale. Vale. Templo del espíritu. Miedo me da. ¿Vale? Ahora cuando ya se transforma todo en 2D y no hay cambio de cámaras, no hay renderización, por lo tanto no va a haber problemas ahora, ¿vale? Tenemos una nueva habilidad, que es esta. Vale, que puedo, parece, correr más rápido. No sé. No sé. Vamos a ver. What? No lo he visto, ¿vale? Estaba mirando arriba. Me ha pegado. What the fuck? Tranquilo, ¿vale? Vamos a... Vamos a ir sin prisa. Vamos a ir sin prisa. Y aparece ahí de la nada, ¿verdad? Ah, no, 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 está ahí. Vale, ahí lo llevas. Vamos a ver. Aquí quizás no vayamos ni a conseguir todos los oros. Uf. Uf, ahí te quedas. Hay una fuera de ráfaga de viento, soplando a través de desiertos casi sofocantes. Difícilmente podría aguantar 10 segundos allí. Si utilizas tu herida de rapidez, pienso que puedes pasar a través de la nube de polvo. Vale, tenemos ya la habilidad. What the fuck? Vale, voy perdiendo vida, ¿vale? Entonces no me puede pegar. Tengo que hacer el doble salto. Vale. Ahí estamos. Lo hemos pasado bastante bien. Vale, ok. Y ahora que hacemos aquí... El agua nos matará, ¿verdad? Mi pregunta puede ser... ¿Voy a necesitar utilizar como dos tipos de habilidades? Mierda. Vale. Vale, hay que tener cuidado, ¿eh? Vale, vale, vale. Perfecto. No voy a... Uh, 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 uh. What the fuck? Se pone complicada la cosa, ¿eh? Se pone... Se pone ya... Se pone la cosa complicadeta. Vale, ese creo que lo ha reventado. No, no, no. A ver si lo termino de reventar o no, pero... Puede ser. Le he dado otra vez. No. A ver. Pasamos de... Aquí abajo. No hemos encontrado todavía ni un oro, ¿eh? No entiendo, tío. No sé si es que no habrá oros aquí. No entiendo. No entiendo. Sube. Que no quiero eso, tío. Que quiero bajar. Vale. Aquí si hay algo abajo, está claro. Eh, que me vas a matar, loco. Primer oro. Uf, este templo tiene pinta de que va a ser largo. Porque si es el primer oro de 10... Y llevamos ya 10 minutos de templo. Estamos. A ver, ¿qué hacemos con ese? Ahora ponemos aquí un poco. A ver. Hay muchos controles. Y muchas veces se pierde... Vale. Por aquí no es, ¿no? No. Es decir, por aquí hay otro oro. Pero no es por aquí por donde tenemos que ir. ¿Qué pasa aquí, loco? What the fuck? ¿Cómo que no, tío? Eh... Ah, vale. Hay que subir por arriba. Vale, vale. Pues mira. Mira por dónde. Eh... Dios, ¿o qué es, loco? ¿Qué hacéis, animales? Oh my fucking god. What the fuck, loco? ¿Esto qué es? Uf, 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 uf. Voy a ver si mato a ese y me repongo un poco, ¿sabes? Dame un corazón o algo, chaval. Eh... Uf. Estoy... Uf, 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 uf. Me mato. Claro que sí, crack. Me hago en la puta de oro. Es complicado, ¿eh? Es complicadete. Lo bueno es que los puntos de guardado medianamente... ¿Para qué voy a perder el tiempo ahí, tío? Es una gilipollas. No me dan nada. ¿Para qué perder el tiempo aquí? Opa. Ahí. Vale. Muérete. Uf, es que hay muchas cosas, tío. Me cago en... ¡Una acción, chaval! Dame un corazoncito de algo, ¿no, hijo? Que no das nada, tío. Eres más tacaño. Eres más tacaño, compadre, ya te digo yo. ¡Puta madre! Párate en la tío. Vámonos. A ver cómo carajo es. Dame fuego. Give me fire. Epa. Toma, perra, muérete. Vale. Por aquí hay algo que no hemos visto antes. No me vayas a matar, ¿eh? Vale, hemos cogido por ahí. Vale, vale, perfecto. Venga, para abajo. Para abajo. Pues nada, hay que bajar así, lentito. A tu ritmo, ¿eh? Que no quiero. Que no quiero. Vale. Aquí hay esto. No pasa nada. Vale, un poquito más para adelante ahí. Tiene que haber algo, ¿vale? Vamos a buscarlo. Puede que haya algo aquí, efectivamente. He visto el mapa, por eso me he tirado de cabeza. Let's go. Ahí lo llevas. Vámonos. No me fío, ¿eh? Vale, aquí no hay nada. Aquí tampoco. Arriba. Me cago en mi puta vida. Voy a matarlo, que no me fío de dejarlo suelto. ¿Me dais un corazón o qué pasa, tío? En esta fase no me están dando ni un puto corazón. ¿Qué hay que hacer, loco, ahora? Ay, Dios mío. Uf. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí, loco? ¿Hay que derrotar a algo o a alguien? ¿Por qué no? ¿Por qué no, tío? Vaya mierda, loco. Algo tiene que haber. Algo tiene que poderse hacer ahí, tío. Vale, ahí hay algo. No puedo, tío. No puedo. Pues no sé... No sé qué hay que hacer, ¿eh? Pero si ya he estado aquí antes siete veces, loco. ¿Hola? ¿Hola? ¿What? Ah, vale, vale, vale. No. No entiendo, tío. No entiendo. No entiendo. Vale, se ha abierto a aquel lado, vale. ¡Oh! Vale, vale, vale. Perfecto. Vamos a esperar aquí un momento. Vale, pulsamos este interruptor y baja el otro, efectivamente. Y el otro interruptor tiene que bajar otra cosa. Mierda, debería de haber cogido ese fuego. Lo cojo ahora. Vale. A ver qué se habilita ahora. Baja una cadena o algo. ¡Uf! Vale. ¡Oh! Corre, 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 corre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cojones, chaval? Tengo que esperar a esto, ¿eh? Vamos a esperar. Vamos a esperar. Ahora sí. Pero ¿por qué sube, tío? Si le he dado tiempo. Vaya troll. Vaya parte más trola. Venga, no te prisa, tío. Ahora baja eso. Necesito que subas. Vale. Perfecto. La cuestión es... Aquí adentro interruptor de luz. Vale. Y se abre algo, ¿no? Vale. Vale, vale. Perfecto. Ya podemos quitar este... Vale. Perfecto. Vale. A ver cómo lo hacemos. A ver si con el salto. Espera, 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 espera. Vale, 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 vale. Que baja hasta abajo. Vale. No hay problema. Bajamos. Ahora sí. Vale, perfecto. Vamos para arriba. No sé. Vamos a ver. Vamos primero por la izquierda. Opa. Muela. Ella quita muchísima vida a hombre. Menos mal que me da un poquito de corazón. Tu puta madre. Ah, vale. De nuevo hay que repetir. Qué grande. Gigi. Vamos a hacer un guardado manual. Por supuesto, como siempre. Y vamos a utilizar la habilidad de correr, no vamos a ir tan lento. Y al final... Vale, hambre. Vale. Vale, un oro. Se tiene que guardar la partida, efectivamente. Y ahora vamos para el otro lado. Vamos a hacer un poco más lento. Vale, hemos ido demasiado rápido. Esperamos un poquito. Y ahora íbamos un poquito más lento. Y vamos a intentar... Vamos a ver si podemos... Esto es reventado. Poco el fuego. Chillo adelante. Cuántas veces hay que dispararle, compadre? Bueno, pues nada. Dos mil veces. Vale. ¿Le puedo dar? No, no le puedo dar. ¿Lo has listo? Vale, vamos al lío. Venga, he reventado. Coge fuego. Vale, he reventado también este. 6 de 10. Date prisa. Volvemos por el mismo lado que hemos ido. Vale. Oye, baja abajo. Ahí está. Venga, no me vayas a quitar vida, loco, que te conozco. Pensadilla. Vale, perfecto. Vamos. 7. Sube. Vamos a intentar guardar. ¿Por qué no me dejan guardar aquí? Joder, tío. Vaya mierda. Vale. Vale, vamos a ir tranquilos. Porque aquí no nos dejan guardar. No nos deja guardar. Vamos a ver si ya nos deja guardar aquí. Vale, aquí sí nos deja guardar ya. Perfecto. Venga, seguimos adelante. Oh, 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 oh. Vale. 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 Ah, vale. Hay otro más adelante. ¿Lo habéis escuchado ahora? ¿Se escucha? ¿Lo veis? No pasa nada. Creo que ya ha muerto. Sí, porque además me he puesto fuego guardado. Así que vámonos. Vale, aquí puede que haya más cosas. Voy a bajar. Voy a bajar para abajo. ¡Ay, Dios mío! No voy a... ¡Oh, shit! No se veía con las putas flores. Voy a matar a este, ¿vale? Porque necesito vía libre. ¿Has descansado el máximo de archivos, vale? Pues voy a guardar sobre uno. Da igual. Vale. 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 ¿Pero por qué no atacan, loco? Vale. Perfecto. ¡Uf! Quedan dos horas más y estamos listos. Vale. Coge eso ahí. ¡Uh! De milagro, compadre. ¡Ah! No, hace falta el salto Lo hacemos ahora ¡Ay, mierda! ¡Uh! Vale, aquí también hay Joder, hay de todo ¡No, tío, no! No, bro Muy complicado Ahora, ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Sube para arriba Corriendo ¡Uh! Corre, corre, corre Me cago en mi puta vida Y ahora muero ¡Ahora muero! Me cago en mi fucking shit vida Bueno, por lo menos Nos hemos quedado en un sitio Bastante tranquilo Vamos a coger esto Vamos tranquilo, ¿eh? Vamos a jugar tranquilos Arriba Sin prisa Uf, 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 uf ¿Me da otra vez? No lo entiendo, tío Hola Inteligencia artificial Déjame hacer algo, ¿no? Chaval Me lo pone ahí Es imposible Que ha ganado, tío Bueno, venga Me da un toque por cojones Me tiene que dar un toque por cojones Ya no, me cae un muero Claro Lógico Yo no lo entiendo, tío Es que Que a mí me explique Qué cojones hace eso ahí Qué atraso, tío Qué puto atraso, compadre Qué puto atraso, tío De verdad Voy a matar a este, tío Voy a matar a este Y me lo dejo tranquilo ya Si no Otra vez, tío No puede ser Pues nada Así nos podemos llevar Hasta mañana Y ahora se buguea Y ahora se buguea ahí en medio Voy a guardar de nuevo aquí Vaya Vaya tela, vaya tela, tío Que me quiten dos puntos de vida Porque le sale de los cojones Al puto juego En la leche Vamos a esperar Y ahora me mata Cuando yo suba, ¿verdad? Ahí te quedas Dame un corazón, tío Por favor Voy a morir Voy a morir aquí Seguro Bueno, de nuevo Soy muy pesado guardando, ¿vale? Pero hay que Hay que guardar a muerte Uf Me la ha jugado ahí Al extremo, ¿sabes? A ver Aquí hay eso Paso de ti, chaval No lo entiendo, tío ¿Cómo? Déjame caer al suelo No, compadre Vaya tela, tío Vaya tela Voy a reventarlo Vale Eh Podremos hacer El doble salto Quizás Vale No sé si arriba hay algo Vamos a ver Aquí arriba Hubiera algo Vale Me quita dos de vida Y ahora me tirará para atrás Y puede que me quite ya Lo que me queda, ¿no? Vale Vale Me suelto un corazón De nuevo guardo A ver No sé si es por aquí La verdad que no sé No sé si es por aquí Lo siento, compañero Pero te voy a tirar La bola de fuego Y me quedo contento Vamos No me voy a complicar aquí Le he podido dar a otro Vale Vale Esto por aquí Vale Hay pinchos Y aquí puede que haya algo Me cago en mi fucking vida, tío Me cago en mi fucking vida, loco Es increíble esta mierda, tío Vaya tela, vaya tela, tío Vaya tela, compadre Vaya tela, reventada Pero claro, ahora Vale, ya tenemos el 10 de 10 Creo, ¿no? 9 todavía, tío Vaya mierda Vale, pues 9 Vamos para abajo Vale Cogemos la velocidad Cambio de nuevo Bola de fuego Que no, tío Que paso de estar ahí Perdiendo el tiempo Tío, compadre What the fuck Vale ¿Y por qué me ponen eso ahí ¿Por qué me ponen eso ahí tan grande? No sé, ¿eh? Voy a guardar de nuevo No me fío yo Vamos No me fío De la mitad de la cuadrilla ¡Hostia! Engánchate Engánchate Que me cae con tu nación, ¿eh, chaval? Eh, uff Uh Vale Voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Porque allá arriba Y si allá arriba Hubiera algo No, no hay nada Vamos a ver Vamos a ver Vale Hay que hacer eso Vale, perfecto Esto he hecho ahí Vale Vale, hemos llegado Y al final no hemos podido conseguir el 100% Hay algo ahí que se ha quedado un poco Que se ha quedado un poco perdido ¿Esto qué es? ¿Esto qué es ahora? ¿Qué cojones es esto? Bueno, vamos a empezar a perder ahora también frames ¿No? Parece, ¿no? Eh, hola ¿Y a los monstruos? Piromagos son maestros de las artes marciales y canalizamos la fuerza a través de nuestros propios espíritus y los espíritus de otros. Como piromago puedes atar las plumas de Fénix a tu espíritu y fortalecer tus poderes, pero debes recolectar 5 plumas antes de que te pueda mostrar. ¿Cuntaría que te transportara una vibración cercana a una pluma Fénix? ¿What? Pues no lo sé, vamos a dejarlo por aquí, ¿vale? Y nos haremos el teletransporte en el siguiente vídeo. Así que nada, vamos a dejarlo. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en los próximos vídeos. Y ya sabéis, dadle a like, compartid y suscribiros. Y adiós.